Venga señores, vayan pasando que nos persiguen los horrores Venga Zorrito, pasa para adentro que afuera están calzando hostias Padre Tru La misa de Padre Zorro ¡Actuus! Bueno señores, les felicito Están ustedes en la parroquia de Padre Zorro La parroquia donde se imparten los horrores más horrorosos De una comunidad completamente horripilante A continuación En este capítulo Creo que no han ido a entrevista con pico de oro Ni aunque me pagasen 10.000 pavos Joan de verdad que tienes que conseguir pasar página Pero por lo visto ayer dije algo Que le sentó mal a mucha gente Alberto tío, mira Ya valió joder Entonces por lo visto han empezado a salir Varios Willy Fox Es irrespetuoso, es insultante Yaya Corema y no sé cuántos Más perfiles extraños que no sabía ni que existían Y esta misa la vamos a titular Algo así como déjame pensar La peor semana de Amoroshi Y esta misa se va a llevar fácilmente un 9 Sobre 10 el nivel de monstruosidad Porque cuando las hostias son entre dos personas Bien, es justo Pero cuando son varias personas Atizando a una Eso ya es muy monstruoso, ¿eh? Eso ya es digno de un sobresaliente Y vamos a ver lo que nos ha puesto Nuestro querido guionista Tenemos Chupipandi Tenemos, hemos encontrado incluso La travesía de la Chupipandi Polo ya Producción, Polo ya Pero, ¿quién es la Chupipandi, tío? Tenemos Chupipandi porque tenemos a un Eneko Batman Science un poco enfadado Porque han atacado a la ciencia Y Eneko se pone muy nervioso Cuando le tocan un poco las probetas Tenemos también a Joan Praderes Metiéndole tremendas calabazas A Papi Zorro Y a Mr. Marquinos Que es un clásico en las misas Y que francamente merece un sitio aquí De manera permanente Tenemos también mucho amoroso Amorosi, Ambrosio Porque básicamente Pues nos ha regalado esta semana Roberto, muchísimas gracias Es usted un comedero social Es que Papá Zorro paga facturas Gracias a Amorosi, macho A Amorosi combatiendo en un duelo De vida o muerte Con dragulturistas optimizados Pero antes Los entrantes Ya os digo de antemano Que esta misa va floja de entrantes Que nos vamos a centrar mucho En la perlita más horrorosa De esta corona de no pelos Pero algún entrante sabroso Tenemos Tenemos por ejemplo A un Mr. Marquinos Que le impacta mucho Sobre todo Los dibujos Paso que voy ardiendo 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 Esto es un guiño A los Simpsons Pero el mejor guiño De esta semana Ha sido a la película Del Rey León En concreto Al mono ese no Que metía bastonazos ¿Cómo se llamaba el mono ese? Creo que se llamaba Rafitik Sí, el típico mono ese Que Dean Simba Para todos El Rey León Ten cuidado Marcos Que los animalistas Te funan rápido Deja ese perrete en el suelo Que van a ir a tu casa Esta semana Como entrantes Os voy a sacar Un entante en el que estoy yo Implicado O sea Yo he pillado cacho Pero mucho cacho Esta semana El señor Adria Airlines Campeón del mundo De culturismo natural Me ha cogido como Como puchinbol La cosa es que Durante tres días consecutivos Me dedicó a una historia Donde me metía Tremenda zapatilla voladora La primera dije Bueno Seguramente me lo merezca La segunda dije Ok La tercera dije Adri Voy a Barcelona Y te doy un abrazo Llega a continuar eso Me presento en Barcelona Pues no lo creo A él no le saques De sus géneros La cosa es que Al menos descubrí El origen del mal Y me pude dar cuenta Por qué Adri Me quería matar O mal rollo con él No me ha hecho nada En realidad Más allá de decir Que en 2017 Cuando me vino el Arnold Juraría que Yo iba puesto de cocaína Más allá de eso Y cuatro dejes tontos Que va Es un tío de puta madre Hace unas semanas Papazorro Hizo unas declaraciones En directo Unas declaraciones Que bueno Oye Lo voy a reconocer Igual fueron un poco Desafortunadas Igual no Me expresé Con total claridad Y digamos que Adri Pues lo ha cogido Un poco Torcido eso Entonces se lo ha tomado Muy literal Y está completamente Encabronado Básicamente en aquel directo Vine a comentar Que la primera vez Que vi a Adri en persona Me resultó Muy chocante Porque estaba Como excesivamente Motivado Con un comportamiento Un poco extraño Como extraño Me refiero a que Estaba excesivamente Estimulado Y a mí eso Me sorprendió Y en el directo Comenté que me sorprendió Tanto que estuviera Tan eufórico Que en un primer momento Tuve un pensamiento Fugaz Donde pensé El típico pensamiento O el típico comentario De joder Parece que va puesto De lo motivado Que está ¿No? Y Adri ha cogido esto A lo literal 100% Porque Adri Yo no sé si viste Todo el fragmento Pero es que después Dije esto Como iba de motivado Es agiladísimo De verdad Pero obviamente Lo digo de coña No creo Y no te quieres meter En líos No a ver Pero obviamente No estoy diciéndolo Literal No estoy diciendo Llevaba coca Obviamente no creo Pero sí que es verdad Que coño Que estaba Super motivado Y de Pensamiento fugaz Pero sin consistencia Fue pensar Me cago en la puta Parece que se ha metido coca Pero no lo estoy diciendo En serio chicos Por favor Yo no quise decir De manera rotunda Que Adri Airlines Había utilizado coca Pero como voy a hacer eso No era mi intención Aún así En tono en mea culpa Porque quizás Fallo mío Pues por dejar O sembrar la duda O generar esta mierda Pero coño Yo creo que después Lo maticé Suficientemente bien La cosa es que Me ha metido Din, 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 din Tres días seguidos Y ha parado Yo no sé por qué Habrá parado Pero tres días seguidos Y creo que El origen del mal Es esto Adri si quieres Lo hablamos tranquilamente Si no Pues yo que sé Me sigues metiendo Esta semana señores También tenemos de vuelta El señor labrador Que francamente Se está haciendo un hueco En estas misas Porque el chico Motivos da Parece ser que tiene Muchas tazas Para desayunar Y como le sobra Pues las tira El problema es que En vez de tirarlo Al contenedor Digamos que Las tira Por la ventanilla Con el coche En marcha En los comentarios Muchos comentan Que esto es sancionable Y lo peor de todo Es que encima Lo graba Además Estoy muy enfadado Contigo labrador Porque en una misa Te expliqué perfectamente El funcionamiento De las redes sociales Instagram es vertical Así Horizontal Vertical Y tú sigues Partiéndonos el cuello Gracias Hacía mucho tiempo Que no me regalaban nada Labra Échate el vertical Que nos estás jodiendo la vida Vale señores Dejemos al labrador de lado Y pasemos página A una página Llamada Joan Pradales Una página Que precisamente Es la página Que no quiere pasar página O sea Que no me supera Vosotros sabéis Que papá zorro Tiene una lista Interminable De personas traumadas Tenemos a Duford A Adri Y a Joan Pradales Así que me acuerde Rápidamente Pero la lista La lista La lista Es muy extensa Y la historia De Joan y papi zorro Yo es que no la termino De entender Porque él está Como muy enfadado Conmigo Y yo francamente Creo que Que no lo merezco Es cierto Que en algún vídeo Salí comentando Que Joan Pradales El nati No existe Porque me lo dice Mi psicólogo O sea que No te hagas pajas mentales No existe Pero más allá De algún vídeo Donde salíamos Hablando de esto Donde francamente Yo Joan Yo no te creo Vale La tendencia actual Es yo si te creo Joan yo no te creo Pero más allá de eso El resto de cosas Han sido bromas Pero Pero bromas Sin maldad Al igual que en las películas Te señalan alguna vez Lo típico de Ningún animal Sufrió algún daño Durante el rodaje De estas escenas Pues Joan Ningún Joan Pradales Sufrió algún daño En mis misas Joan Que no hombre Que no Aquí solo hemos hecho Bromas sueltas De que si la barra flexaba Que si la barra se la robaron Porque no quería estar con Joan Que tuvo una gran pérdida Y bueno Cuando sale el tema De barras De cositas así Pues si que es verdad Que se nos salta Alguna sonrisilla Pero es que Que no Que no Que no Que no Que no Que no Que te tomas la vida Muy en serio Joan Y demás Pero bueno Mi barra ha desaparecido Mi delisbar La cosa es que El paradero de la famosa Barra de Joan Aquella barra Que desapareció Que se la robaron Que se la arrebataron De sus brazos Pues el paradero Sigue siendo desconocido Pero Están buscándola Me acaba de llegar Este pedazo de libro Que han escrito Rubén y Víctor Sobre barras especiales Pero bueno Mi barra ha desaparecido Mi delisbar Ellos se han tirado Muchos años Investigando y leyendo Sobre barras Pero bueno Mi barra ha desaparecido Mi delisbar Han sacado esta semana Un libro que se llama Algo así como Las barras especiales Y tanto a mí Como a ti Te viene a la mente La pregunta de Joan ¿Estará ahí tu barra? Joan Cómprate ese libro No pierdas la esperanza Esa barra Volverá Se me ha oxidado Una barra de mil euros Que tiene dos meses Y desde aquí Quiero lanzar un mensaje Al ladrón De la barra de Joan Si me estás viendo Escúchame Te pago el triple De lo que cuesta Esa barra Pero quiero esa barra En mi poder Quiero esa barra Para devolvérsela a Joan Y así poder ser amigos Pues no creo que lo sea Me han dado la entrevista Compadre Zorro Creo que no han ido La entrevista Con pico de oro Ni aunque me pagasen Diez mil pavos Si es que os lo estoy diciendo Que este chico Se la ha tomado tú Muy en serio Joan de verdad Que tienes que conseguir Pasar página Esta semana También tenemos a Eneko Batman Science El emperador de la ciencia Un poco enfadado Porque le han movido Las probetas ahí En el laboratorio Y le ha dicho A mí no me toquéis aquí Mi ciencia Mi ciencia es sagrada Ya que estoy por aquí Quiero hacer una pequeña reflexión Sobre lo que he estado escuchando Últimamente En relación a Los estudios En las ciencias del ejercicio En el entrenamiento De la hipertrofia En la nutrición Suplementación Y este tipo de cosas Que se le está Intentando Pintar muchísima importancia Tanta Que se dice Que no valen para nada Que lo que se dice Ya sabía antes Que no sé qué Y este tipo de cosas Y en lo primero Que nos tenemos que fijar Es en la persona Que manda este mensaje Ciencia es el que ha estudiado Una ciencia O sea científico El que ha estudiado una ciencia Estudio ciencia del deporte No saben leer estudios Interpretarlos Ni entienden Conceptos estadísticos básicos A ver Que yo sé Cómo son los estudios En ciencia del deporte Que siempre lo digo Que participé en dos de ellos Y era un cachondeo Y claro Dar una opinión al respecto O sentar cátedra Sobre algo que Realmente No conoces Pues Yo creo que Al final Es un mensaje Que Que no tiene cierta Bueno pues que Que no tiene mucha validez ¿No? Siempre lo digo Que participé en dos de ellos Y era un cachondeo O por lo menos Que confunde más que otra cosa Mirar del mismo argumento De mi experiencia Yo he preparado No sé cuánta gente Llego unos o cuántos años Entrenando Mira los resultados Que he conseguido Y que una cosa No quita a la otra En todo caso suman Pero También De qué me sirve a mí La experiencia De una persona Que ha conseguido Esos resultados Entre otras cosas Porque no voy a quitar mérito Por ciclar De qué me sirve a mí Que yo soy una persona natural Y que quiero hacer las cosas Entrenando Alimentándome Suplementando Y de hecho Muchas veces las críticas Vienen de personas Que Que Pues eso Que están ciclando Y que Vuelvo a repetirlo No voy a quitar ningún mérito Al entrenamiento Y a los años de entrenamiento Que llevan Ni nada de eso Pero Simplemente para que también Reflexionemos un poco Al respecto ¿No? Voy a ser muy sincero Con vosotros Yo Muchas veces No la quiero liar Y la lío Y vosotros decís Papazorro El tibio Aún así La lío Y esta vez En Eko se ha enfadado mucho Porque le han tocado la ciencia Pero Yo no he sido Lo que pasa es que Tengo la capacidad Para hacer enfadar a la gente De manera Directa O indirecta Es que mi existencia Es un problema Aunque tengo que reconocer Que fui un poco pirómano Porque vamos a ver Las declaraciones Que han enfadado En Eko Batman Science Vienen Por parte De Roberto Castellano Pero ¿Quién le hizo la pregunta? Y no te voy a mentir Yo es que nunca os miento Yo sabía que Que llevaba un poco de veneno Esa pregunta O sea Si yo sabía que estaba encendiendo Un poco el mecherío Para prender ahí fuego Pero yo no he sido El que ha dicho nada El plato gordo De esta misa Que por cierto Está siendo maravillosa Espero que te hayas dejado El buen like Mira te lo saco ¿Dónde estás? Te saco aquí el cestillo Cabrones Que Que no valoráis Del todo mi trabajo Cestillo De likes Y suscripciones Échatela Zorrito Que vosotros me exigís mucho Y yo me entrego Cabrones Pero a veces Os vais para casa Y el like El like donde está Esta misa Va sobre Ambrosio Principalmente Como plato principal Pero también tenemos Como entrante Al señor Amorosi Esta semana Hemos podido observar La versión ecológica La versión concienciada Con las energías renovables Del señor Amorosi Zorrito No me mires así Se parece Vale señores Continuamos con la tradición De las páginas De memes Y tenemos que volver A humor Guión bajo Culturista Porque ha subido Una cosita Bastante interesante ¿Me llegaste a odiar O sentir ganas De darme una hostia? Además escúchame Sergio Que te quede muy claro Que yo no quiero Estar como tú Pagaría Por no estar como tú No sois el ombligo Del mundo No todo el mundo Quiere estar como Un culturista hormonado Bueno en algún momento Que sí ¿Sí eh? Sí Me parece sinceramente Que juegas un poquito sucio Hay que respetarle Venedarle Pero luego los demás Son mongolos ¿No? Eh, da tu un palizón ¿Pagón? Sí Hostia puta ¿Eh? No, no Has querido enfocar Como que yo me entro Con la gente Yo iba a hacerte algo Con nombres Buscando conmigo una guerra Que yo en ningún momento He necesitado Ni he buscado Como diría yo Eh, rencor Rencor Me cago en la puta A estas alturas Después del éxito Hay heridas que nunca cierran Hay heridas que nunca cierran Os pongo poco en contexto Si no has visto Death Note Eh, no vas a entender De qué va esta historia Te recomiendo que veas Death Note Para que entiendas Que bueno Hay como el libro de la muerte Un libro donde Donde escriben tu nombre Y mueres Es que si no la has visto No te habrá gustado Pero si la has visto Te habrá gustado Mucho Bueno señores Llegamos al punto De acción del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Madre mía Qué espectáculo Y señores Voy a intentar disfrutar De esta narración Porque es una narración Tipo bélica Entonces vosotros sabéis Que a mí estas cosas Me gustan Que yo fumo buena mierda Y yo tengo mucha imaginación Sabéis que a la mínima Hay un poco de enfrentamientos Y yo veo distintos buques Producción Ponte la de los piratas Hombre Damas y caballeros Tenemos un nuevo frente Tenemos una herida abierta Una herida Que no ha terminado De cicatrizar En el pasado tuvimos Una de las contiendas Más sanguinarias De la historia De la comunidad Vindes El enfrentamiento Entrechuzados Y naturales Igual no termináis De ver las manos Porque se han salido Entrechuzados Y naturales Es que Es que No lo capta Esta cámara No capta Todo lo que pueda aportar Una guerra Con dos bandos Muy polarizados Dos bandos Muy radicales Dos bandos Que a cada cual Tiene una guadaña Muy afilada En la boca Roberto Amorosi Dueño de la escuela De culturismo natural Y presidente De la WNBF Tuvo unas declaraciones Esta semana Unas declaraciones Que bueno Han molestado Esta pregunta Me hace mucha gracia Porque WNBF En inglés Significa bienestar Entonces Categoría bienestar En una competición De dopados Da mucha risa Pero en culturismo natural Todo es WNBF Roberto Cálmate Que sé que estás nervioso Sé que piensas Que te voy a dar De hostias Y te voy a defender Lo que pasa Que alguna hostia Te vas a llevar Roberto Ponte cómodo Para mi han sido Unas declaraciones Muy suaves De hecho Cuando yo vi Estas declaraciones Y la que se ha armado Dije Que queréis Que trabaje No Queréis salir En la misa O que cabrones Porque las declaraciones Han sido muy suaves O sea Sobre todo Han sido muy suaves Si comparamos Estas declaraciones Con las que ha tenido En el pasado Que este señor Tenía un discurso Un poco agresivo Ahora bien Roberto Ponte cómodo Que ahora es cuando te meto Guadaña Este señor En el pasado Digamos que no era tan tibio Como ahora Y era conocido Por tener un discurso Muy agresivo Contra el lopaje O contra las personas Que utilizaban gominolas No el clásico Din, 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 din Cosa que en lo personal Y analizando un poco El modus operandi Creo que francamente Esto tiene mucha relación Con el marketing Porque siempre que veo Anuncios De este señor Hace mucho hincapié En el tema Del dopaje De las personas Que utilizan Y de una alternativa Al natural Y estos señores Yo veo puro marketing Porque al final De ese embudo Están sus cursos Y sus asesoramientos Y no señalo esto Como una crítica Roberto Cálmate Lo que pasa Que es un patrón Que he visto Que se repetía mucho Y es inevitable Que piense esto Roberto ahora Se enfadará conmigo Porque su amistad Conmigo Es como una montaña rusa Estamos arriba Estamos abajo Estamos arriba Estamos abajo Pero Roberto Tienes que entender Varias cosas Yo estoy todo loco Punto número uno Punto número dos Que seamos Que tengamos cordialidad Porque es que amigos Señores Yo lo voy a dejar muy claro Yo no tengo amigos Solo dufort Porque me invita a comer Dicho esto Cosa que tenía que comentar Porque últimamente Me ha saltado bastante publicidad De la escuela Y me he dado cuenta Que es un patrón Que se repite demasiado Se hace mucho hincapié En ello Cuando quizás No es necesario Entonces a mi me huele Un poquito a embudito A técnica ahí De marketing Roberto Soy tu amante tóxico Porque ahora toca Cuando te protejo Roberto hizo unas declaraciones Donde básicamente Venía a contar Que a él le parecía Un poco incongruencia El hecho de que Hubiera una categoría Que su significado Es como bienestar Pero en cambio En esa categoría Din, 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 din Entonces Roberto La asociación de bienestar Que él tiene en su mente No va acorde Con el din, 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 din Entonces lo señala Realmente es una tontería De historia Y tiene bastante razón En ese sentido Aunque también Hay que señalar Roberto Que el culturismo natural Llegado a cierto extremo Eso tampoco Va de la mano De bienestar O sea Si tú dile A una bikini fitness Cuando está A tope ahí De preparada Ha perdido la regla Ha perdido igual Hasta pelo Esta anémica perdida Y le dices Esto Esto es bienestar Esto es maravilloso Esto es la vida Te doy toda la razón De que optimizados Es menos bienestar Pero al natural Ciertos extremos Bienestar, bienestar Mis huevos Bienestar, bienestar Mis huevos Dentro de mis huevos Está la verdadera salud Es una estrategia de marketing Para intentar ligar ¿No? En plan Para intentar copular ¿No? En plan Pues aquí hay mucho valor Señorita Usted saque ahí Que es interesante El primer culturista Que salió a responder Estas historias Fue Sergio Estepa Un Sergio Estepa Muy calmado Mucho más calmado De lo habitual Que vino a comentar esto Alberto, tío Mira Ya valió, joder ¿Sabes? Mira, no te etiqueto Porque sabemos Que me tienes bloqueado Desde 2018 Tú lo sabes Y yo lo sé Pero bueno Sé que te van a pasar Las historias Entonces, tío Ya valió, coño Tienes 50 años ¿Vale? Sergio, escúchame Te veo muy tranquilo Te veo muy ahí Pacificador Te veo muy bien, Sergio Lo que pasa Que le has metido Casi una década de más Sergio, los hombres Una vez llegamos A cierta edad Nos ponemos muy sensible Con los años Es que no le has metido Uno, dos, tres más Una década 50 o cuarenta y tantos Tío, ya no eres un crío Roberto tiene 42 ¿Qué 50, 42? Le has metido 8 años Yo no soy un crío Y tengo 26 Entonces, ya valió, ¿no? O sea, este juego de patio De tirar mierda De fomentar odio Pides respeto ¿Vale? Pues respeta Es algo básico ¿Vale? Mira, mi madre cuando Cuando yo era un chiquillo Siempre me lo dijo Sergio, ¿quieres que te respeten? Respeta a tu hijo Toma el ejemplo Y déjate ya de tonterías, tío Ya valió, joder Que es que Es muy cansino, tío Que es una tras otra Una tras otra Y ya cansa Sergio y muchos culturistas Interpretan estos mensajes Como una forma De incitar al odio Hacia su nicho Y esto yo, por ejemplo Lo hablé con Sergio Dufour Y yo no me conto decirlo Yo doy mucho drama Por la gente De la escuela de culturismo natural Son como muy radicales Quizás en su postura No se me ocurría Demar a alguien drogadicto Por meterse un esteroide O sea ¿Tú crees que no lo es? Yo creo que no lo es Porque no hay una Mira, para yo considerar A alguien drogadicto Debería de ser Que haya un fin recreacional Ya Ya No, un fin de que te tengas Que ir a partir el culo En el gimnasio Ya, pero yo lo podría simplificar más Si haces uso prolongado de drogas No eres un drogadicto Pero es que Lo que pasa es que Yo tomo cafeína a diario Técnicamente también Sería un drogadicto No hay un corazón Toma aspirina Toma una diro al día Por eso Que si nos ponemos a rizar el rizo Pero tampoco es tan ofensivo Porque está No La intención quizás La intención es muy ofensiva Poner un vídeo de Coleman Y se mande de drogadictos Tío En sí No es una falta de respeto Llamar dopado A alguien que se dopa Al igual que No es una falta de respeto Llamarme a mí Calvo O sexy Por decirte algo Lo que pasa es Que el mensaje de Roberto No es duro Pero me he dado cuenta Que es que ellos Los culturistas optimizados Digamos que Se lo toman mal Porque ven cierta Inquina Cierto Trasfondo Maquiavélico O sea Sé que el mensaje No es duro Pero ven tanta repetición Que interpretan Como que hay mucha maldad Ahí por dentro Mucho veneno Como si tuviera un trasfondo De cierto desprecio Eso lo ha definido muy bien Así es como lo interpretan ellos Lo estoy narrando Una pregunta Pero a ti o a cualquiera Que le guste el culturismo Sea de la federación Que sea O compita donde compita ¿Qué pasa? Que yo Porque yo recurro A la farmacología En mi preparación No puedo ir a ver Tranquilamente Una competición De culturismo natural Un fin de semana Sin que se me mire Con desprecio Sin que se me trate Como una puta mierda Porque es lo que das a entender Lo que das a entender Es que yo no puedo ir Tranquilamente a ver Una competición De tu federación O de cualquier otra De culturismo natural O que un chaval Que no se cicle O que O llámalo como te dé la gana No me pueda ir A ver a mí competir ¿Por qué? Porque es diferente Porque ¿Estamos locos o qué, tío? ¿Cuántos putos años tienes? Porque yo he estado Con los culturistas optimizados Hemos hablado de química Les he llamado incluso Dopados a la cara Y que no se enfadan De verdad que no se enfadan ¿Por qué? Porque no ven Esa maldad en mí Pero en cambio En Roberto ven La maldad Personificada Roberto es como El anticristo Yo soy el amigo De los culturistas Yo les puedo llamar Optimizados Chuzados Y din 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 Y me siguen queriendo Pero Roberto Cuidado Roberto Mira que me llevo De puta madre Con gente de tu federación Como puedan ser Adri Como puedan ser Jaume Que bueno Que son los Los dos que más Se me vienen a la cabeza Ahora mismo Porque en verdad Me llevo de puta madre Con mucha gente De tu federación Y me parecen Todos grandes personas Tío ¿Y sabes por qué? Porque siempre me trataron Con respeto Igual que yo Siempre los trato Con respeto a ellos ¿Vale? Al final yo creo Que uno da Lo que Bueno Recibe lo que da Entonces Yo creo que es una tontería De historia Pero los culturistas Están un poco quemados Porque hay mucha repetición Y por eso supongo Que habrán saltado Así al cuello Porque es que la historia Señores La habéis visto Es un poco tontería Yo me alegro Me alegro de esto Porque estamos comiendo aquí Y tú no sé Lo que quieras recibir Tío Producción Yo no sé tú Pero yo creo que aquí Encaja perfectamente El fragmento Es que a veces Tengo que hablar La producción Que no se entera Y tú no sé Y tú no sé lo que quieres recibir Como ha dicho aquí Me parece inmaduro Me parece irrespetuoso Todos somos Personas No es que no sé si sois dopados En tus actos En tus actos En tus quehaceres Desde que te despiertas Hasta que te acuestas Eso determina verdaderamente Si eres culturista No lo que te metas O te dejas de meter ¿Vale? Solo pido Respeto Indiferencia Simplemente pasad del tema Pero no os metáis ¿Vale? No faltéis al respeto A otras federaciones Simplemente Fit Willy Yo te comprendo perfectamente Y seguramente A ti te interese la paz Pero es que escúchame Fit Willy A ver cómo te lo explico yo Yo soy como una especie De traficante de armas Donde necesito Que haya guerras Porque si no hay guerras Yo no vendo armas Entonces Yo te entiendo a ti Pero tú entiéndeme Que yo estas cosas Es que las celebro como un gol Yo estoy en casa Va la misa floja Y cuando ocurren estas cosas Yo lo celebro como un gol Y ahora os estaréis preguntando ¿Ya ha habido respuesta Por parte del emperador? Pues claro que sí Si le encanta a él Bueno Por lo visto En 2021 La gente No entiende el sarcasmo No entiende Las bromas No entiende No sé lo que entiende Pero yo Lo que veo aquí Es que he dicho tres cosas Que wellness Significa bienestar Que bienestar La palabra bienestar Junto a doping Dopados Tiene poco sentido Y que En las competiciones naturales Todo es wellness Porque al no utilizarse el doping Pues se supone que es más sano Yo no sé En qué planeta Ni en qué contexto Esto se pueda sacar De contexto Para que alguien se sienta ofendido Desde luego Si yo me estuviera dopando Y alguien me llamara dopado No me sentiría ofendido Porque sería consecuente Con mi elección Y nadie está Asociando a esa palabra Algo negativo o positivo Roberto Que se enfadan Porque creen Que hay una maldad oculta en ti Que tienes mucho interés En demonizarlos Es que eso es lo que pasa Roberto Entonces por lo visto Ha empezado a salir Varios Willy Fox Yaya Corema Y no sé cuántos Más perfiles extraños Que no sabía Ni que existían Poniéndome verde Porque tengo una falta De respeto enorme Y no sé qué Historias Entonces Lo siento por existir Siento que Estéis tan sensibles Con este tema Siento que Se estáis atacados Pero yo He dicho lo que he dicho Y es más Si tanto Pedís que Que se os respete A los que os pincháis El culete 50 veces por trimestre Respetad A los que No estemos A favor De lo mismo Y defendamos Un deporte limpio Y natural A Roberto le pasa Un poco como a mí Que yo en el pasado La lié mucho Y a día de hoy Llevo una etiqueta De maligno Que no puedo con ella Entonces Roberto está en esa situación La lió tanto en el pasado Que aunque vaya suave La gente La gente no le pasa una Y bueno chicos Hasta aquí esta maravillosa misa Espero que os haya gustado mucho Os la he narrado Con toda mi Potencia aquí Pulmonar Me marcho por ahí Que es sábado Y merezco también Vivir un poco Chicos Muchísimas gracias Por querer A papi zorro Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Vincha de aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Su Roberto Vámonos Que es un saludo Vamos a ver No 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 CC por Antarctica Films Argentina